Tequila, un vodka, whisky a las rocas Una Coca-Cola con Capitán Morgan Yo sé que tú quieres ponerte muy loco Y a mí me fascina lo que hace tu boca Tequila, un vodka, whisky a las rocas Una Coca-Cola con Capitán Morgan Yo sé que tú quieres ponerte muy loco Y a mí me fascina lo que hace tu boca Mira quien viera que eras bien seria Y ahora te portas como una perra A ella le gusta la borrachera Llegó con novio y se fue soltera Porque en la city no descansa Tanta que toma una Zanac se pasa de lanza En su cuarto hay una matanza No a cualquier foto le anda dando una chanza En el bar es la que más toma 15 shots de piquete en una sola toma Pa' las historias y directo al TikTok Se vuelve a vivir al amanecer con un crudón Un tequila, un vodka, whisky a las rocas Una Coca-Cola con Capitán Morgan Yo sé que tú quieres ponerte muy loco Y a mí me fascina lo que hace tu boca Mira quien viera que eras bien seria Ahora te portas como una perra A ella le gusta la bella tierra Llegó con novio y se fue soltera Que siga la fiesta que la vida es corta Unos papelitos que la vuelven loca Viajes astrales andamos en nota La pupila dilata, da el cora, me explota Bonita y coqueta en la discoteca Pantalla en las tetas Cachonda la huerca Cachonda la huerca Y le gusta el perreo Las drogas, las armas Tequila, un vodka, whisky a las rocas Una Coca-Cola con Capitán Morgan Yo sé que tú quieres ponerte muy loco Y a mí me fascina lo que hace tu boca Tequila, un vodka, whisky a las rocas Una Coca-Cola con Capitán Morgan Yo sé que tú quieres ponerte muy loco Y a mí me fascina lo que hace tu boca Y a mí me fascina lo que hace tu boca